Melina está en los aposentos de Mowen ¿Qué son esos subtítulos horribles? Miquela Oh, y se ve bien chido In that forsaken place Blood must spill Blood of your fellows They are truly faithful No manches, impresionante ese jefe ¿Era como Radagon? Oh, nuevas habilidades buenísimas Oh, el super jarronzote para aventar Ballesta automática Nuevos encantamientos Ah, está hermoso ¿Nueva montura? ¿O era un enemigo? ¿Es Miquela? No creo ¿O sí? ¡Se ve que está bien difícil! ¿Cuándo es fecha? Él sí es Miquela ¿O era Marica? Shadow of the Earth Tree ¡Uy, 21 de junio! ¡Qué bueno! No, no, no No, no, no No, no, no